El INDEC ayer dio a conocer el índice de precios al consumidor por el mes de abril. Vamos a detallar la información en las siguientes placas. Abril registró una inflación de 1,5%, las más bajas desde noviembre del 2017. La inflación minorista acumuló un alza del 9,4% en el primer cuatrimestre del año y del 45,6% en los últimos 12 meses. Los rubros que más subieron, en este caso estamos hablando del mes de abril, recordemos. Alimentos y bebidas aumentaron un 3,2%, recreación y cultura aumentó un 2,3%. Los rubros que bajaron, en este caso, educación 1,5% y comunicación 4,1% menos. También damos en cuenta también en el contexto que se da esta inflación que fue durante abril y todo este mes estuvimos bajo el aislamiento social preventivo y obligatorio donde también seguramente algunas consecuencias tuvo justamente en los precios de algunas cosas como ser, por ejemplo, las bebidas.